Vale, ya más bueno, por favor. Con cuidado. La sala esta... Backstab. Un pelet. Un pelet también. Le toca a la señora. Vejando por la ventana entonces. ¿Qué tenemos ahí? ¿Tres enemigos o dos enemigos? Dos enemigos. ¿Puedo entrar por ahí? Un pelet. Un pelet. Bien. Cerquito ahí. Vamos a hacer el pro hombre. Solta un pelet. Un pelet. Jeje. Jeje. Tenía que abrirse con otro plano. Ya sabía yo que iban a salir. ¿Ves al otro? No hay nadie. Venga. No me gusta nada. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. ¿Cómo me apuestas? ¡Ost! Vale. He aprendido algo. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué buena pinta! ¿Estas cosas se pueden atravesar? Bueno... Vamos a apagar los motores. Vale, ya me hacéis la clave. Vale, ya me hacéis la clave. Vale, ya me hacéis. A ver, ¿qué tenéis aquí? Eso es pie. Eso es pie. Que no lo uso. Y... Se parece peligroso del carajo. ¿Cómo me lo monto esto? Vale. Podría cascarme a ese. Que lo suyo sería pegarme con el peligroso. Pero bueno. Ahí hay un sitio para engancharme si las cosas salen mal. Eso es un enemigo, ¿sí? Ahí hay una vieja. Bueno. Creo que debería de ir a por la vieja. Algo me dice que debería de ir a por la vieja. Pero me voy a cargar a este idiota. ¿Por qué? No. 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 ¡Uff! Ese pool ha sido muy peligroso. Había que llamar a la señora. Había que matar a la señora. Se va a quedar ahí con sus dos huevos. Sneaky, sneaky, sneaky. No paré de secretar a la vista. ¡Uff! 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 Ese es un boss seguro. ¿Cómo se llama esta obra? ¡Uff! ¡Uff! ¡Está bueno! Así me ha dado. ¡Uff! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Soy idiota. Pero esto creo que se puede atrovesar. Bien. Tengo una espada. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!